hola buenas tardes hoy os voy a presentar una casa en para alquilar en vilasa edal para los amantes de las casas con jardín es una casa concepto pareado vale con un jardín amplio a tres vientos que bueno que ahora veremos vamos a darle la vuelta a la cámara y seguimos bueno desde aquí tenemos la puerta de acceso y tenemos una zona muy amplia para para vehículos vale de hecho aquí podríamos dejar perfectamente tres vehículos tres coches vale tenemos toda esta zona que está enracholada para dejar coches de vehículos y aquí a la derecha empezamos con toda la zona jardinada en una zona con árboles con césped natural con riego automático y después tenemos una zona con acceso desde el salón pues con una pérgola de madera súper bonita y una zona para tomar el sol comer cenar disfrutar del exterior muy bien comunicada con este gran ventanal con el interior veamos una una visión de todo lo que es la fachada y ahora vamos a verla por dentro pues bien accedemos a la planta baja planta de día sólo entrar bueno tenemos esta zona de recibidor vale y tenemos la zona de salón comedor que en este caso está abierta pero tenemos una gran puerta corredera que en un momento dado si queremos tenerla cerrada para que la gente no entre directamente y vea el salón podemos hacerlo vale ahora vamos a abrirla de nuevo aquí y bueno vamos a ver este salón magnífico salón con una forma muy cuadrada con con chimenea y con acceso a la pérgola que hemos visto desde fuera una zona maravillosa para disfrutar pues lo que decíamos cenas con amigos con familia estar tranquilitos leyendo descansando y todo el jardín a nuestro alcance todo a pie plano continuemos por esta planta principal aquí en esta planta tenemos un aseo un aseo de cortesía una habitación en este caso destinada para para la lavadora plancha pero bueno es una habitación en planta que en un momento dado si se necesitara cabe perfectamente una cama y como tenemos armarios si necesitamos tener una habitación en planta sin necesidad de subir ninguna escalera la podríamos tener ahora el uso es diferente pero como la casa se entregara vacía se puede hacer el uso que queráis y la cocina en una cocina office amplia con espacio para comer dentro con vistas a nuestro jardín cómoda equipada con un con una encimera super amplia campana decorativa también un horno espectacular y armarios y como decíamos pues zona suficiente como para poner espacio para comer y aquí tenemos lo que es la zona de nevera en este caso caldera lo que sería una zona auxiliar a la cocina que también tendría una salida exterior que ellos no utilizan pero bueno como esto también se entregará sin mobiliario si lo queréis utilizar de otra manera sin problema bien vamos a ver la la planta primera que es la planta de noche donde disponemos de cuatro habitaciones dobles y dos baños empezamos por por esta habitación como podéis ver una habitación doble amplia con ventana exterior y una superficie de armarios importante todo y que la casa no se no se alquile amueblada los armarios quedarán segunda habitación y aquí tenemos el primer baño mampara de cristal con con ducha calefacción y baño exterior segundo baño en este caso con bañera cuatro piezas bater y bidet también exterior ventanas con bosquiteras vamos a por la tercera habitación esta tiene un baño un baño pequeño balconcito también con mosquiteras con unas vistas muy agradables a lo que es el jardín y las casitas de alrededor y para acabar esta planta la cuarta habitación también con balconcito también amplia y con visas exteriores bien, vayamos a la planta superior a la planta guardilla escaleras de mármol barandas con madera lacada y aquí tenemos la la planta guardilla un espacio diájano adecuado como sala de juegos sala de trabajo hay una parte más bajita menos practicable pero otra parte bastante practicable y aquí también disponemos de una terracita una terraza tipo solarium con salida de agua en la cual tenemos un poquito de vistas al mar y a todo lo que es esta zona que es súper tranquila y céntrica ¿sabes? ¿sabes? Gracias por ver el video.